Hola señoras, soy Adrián Giorgio, soy especialista en cardiología, cardio-oncólogo. Quería avisarles que la quimioterapia específicamente para cáncer de mama provoca cardiotoxicidad. O sea, esto como es prevenible, haciéndose un icocardiograma previo al inicio de las quimios o si te estás haciendo quimio, avísale a tu médico que te prescriba uno. Bueno, estos controles son trimestrales, es para evitar insuficiencia cardíaca producida por específicamente los citostáticos y por la radioterapia y sobre todo la radioterapia de la mama izquierda. Así que bueno, es un estudio simple, fácil de hacer, lo cubren las obras sociales. Son tres minutos muy útiles, es en realidad un minuto de oro muy útil para prevenir estas cosas.